Y es que en Cochabamba, a pesar de esta convocatoria, este paro de 48 horas, la atención en los centros de primer, segundo y tercer nivel fue totalmente normal. Veamos los detalles. El director del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rodolfo Mena, tras hacer una inspección a hospitales públicos, informó que los nosocomios atendieron con normalidad tanto en el área urbana como rural. Toda la consulta externa es absolutamente normal, tanto en los hospitales de tercer nivel, segundo nivel y en los primeros niveles. En el área metropolitana, área urbana que estamos inspeccionando, están atendiendo el sector público de manera normal. En el área, las provincias, municipios, es absolutamente normal. El reporte del Hospital Clínico Vietman, han extendido más de 312 fichas de consulta externa, están realizando las cirugías programadas habituales. Estamos en este momento aquí en el Hospital Cochabamba, donde han salido más de 90 fichas de consulta externa, diferentes especialidades. El Colegio Médico de Bolivia convocó a un paro de 48 horas contra la aplicación del Sistema Único de Salud. Sin embargo, la población, como es habitual, asistió a los centros médicos. Se ve que es normal lo que están trabajando, pero hay algunos. Puede ser que en la mañana no atendieron, digamos, con tarjetas, pero en este momento sí atienden emergencias, está normal. Normal, bueno, lo que sé es que es normal. ¿No han dado chicha? Todavía no, estoy esperando para ecografía. Hay médicos que algunos están en sus consultorios y dan vueltas y vueltas porque no hay pacientes. El director del sede señaló que se aplicará descuentos a los médicos que abandonen sus fuentes de trabajo, pero se vio que algunos galenos pidieron a cuenta vacación. Viendo los datos estadísticos podemos confirmar de que la atención es normal y las personas que hoy han solicitado su vacación o a cuenta vacación están en su derecho de hacer su actividad porque no están en función laboral. Consideramos que este mismo ritmo va a ser para mañana y agradezco de verdad a todos los profesionales en salud y trabajadores que en estos momentos están atendiendo, garantizando la atención a nuestro pueblo de Cochabamba. Atención normal en Cochabamba, la misma situación se da en Pando y en el departamento Otebeni. En Santa Cruz veíamos la respuesta hace instantes nada más del presidente del Colegio Médico de la Paz, el doctor Larrea, que van a asistir al diálogo. Esta es la propuesta y esta es la invitación que nosotros les mostramos a continuación sobre la forma en la que se tiene que abordar el Sistema Único de Salud y la demanda que tiene el sector, lo dice el ministro de Salud. Veamos a continuación. Ante el paro del Colegio Médico de Bolivia por 48 horas en contra de la implementación del Sistema Único de Salud, el ministro Rodolfo Rocavado los convocó al diálogo para este viernes. A las 11 de la mañana nos vamos a reunir y bueno, hay también informales que bueno, si no trabajan se les descuenta, que los vamos a esperar mañana para poderlos reunir con ellos. Calificó la medida de intransigente con la población más vulnerada, que nunca tuvo un seguro médico. Bueno, nosotros tenemos toda la predisposición a dialogar, a construir con ellos el Sistema Único de Salud. Creo que ellos se pierden en un momento histórico, porque bueno, el que le dé salud al pueblo, bueno, va a ser bendecido, creo yo. A su vez, descalificó una medida política de la gobernación de Santa Cruz. Hay cosas que podemos darle a la gente, y eso hay que tener claro. Y hay otras cosas que no le podemos dar ahora, pero sí le vamos a poder dar en la medida que mejoremos las condiciones de los hospitales. Nosotros les hemos ofrecido acá en Santa Cruz al gobernador mejorar la infraestructura, comprar equipamiento. Bueno, está en sus manos aceptar aquello. Y si ellos no aceptan, y si no quieren las condiciones que el ministerio quiere generarle para mejorar sus establecimientos y que le dé salud a la gente y que hagan una posición política contrario, creo que quien se perjudique es el pueblo.